Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Néstor Bermúdez y soy creador de la escuela TEF y del método TEF de enseñanza. Y bueno, la verdad es que TEF nació con una inquietud personal de crear un movimiento en Ciudad Guayana, en Venezuela, crear una escuela y crear una metodología que pudiésemos replicar y enseñar y que las personas pudiesen conectarse con la fotografía de otra manera distinta. En mi experiencia, muchísimos cursos que hice, los profesores, los maestros, generalmente trataban como de encasillarte un poco desde aquí, desde aquí hacia allá, haz la fotografía y listo. Y a mí particularmente no me gustaba mucho esta situación, yo siempre tuve la inquietud de desarrollar mi propia mirada, mi propia manera. Tenía ya varios años teniendo experiencia en la educación, antes con mi otra profesión que es la informática, durante muchísimos años di clases de computación, de programación, etc. Y bueno, siempre fue una inclinación y una vocación la parte pedagógica, por supuesto, y entonces, bueno, cuando estábamos comenzando con TEF, comenzó este proceso exploratorio, pasamos muchas maneras, muchas formas, empezamos a dar cursos como más tradicionales, según lo que había visto yo mismo, con la historia de la fotografía, con los conceptos básicos de ISO, velocidad de apertura y la cámara, muy enfocados en la cámara, muy enfocados en el aparato, y no tanto en el ser humano, en la persona que es el fotógrafo o la fotógrafa. Poquito a poco fui desarrollando entonces este método, y muchos cursos y muchas anotaciones, muchas horas de estudio y de reflexión, justamente me llevaron a desarrollar esta metodología que, bueno, lo que permite es que encuentres tu mirada, y que encuentres en la fotografía una cosa muchísimo más allá de fotos lindas, como siempre digo, fotos con alma, fotos que transmitan, que comuniquen algo.